Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, vídeo la verdad bastante importante, es todo el vídeo sobre Xbox One, varias noticias que han aparecido y bueno, la primera y quizás la más importante es que bueno, ya empieza a rumorearse, ya se empiezan a rumorear cosas bastante malillas, ¿no? Se está empezando a decir que uno de los candidatos al próximo director ejecutivo de Microsoft, pues estaría pensando en deshacerse de tanto Xbox como Bing, ¿no? La división Xbox, pues parece ser que la vendería y este tipo de cosas, yo voy a dar mi opinión personal, no creo que esto pase, o sea, sería un escándalo increíble, ¿no? Y no creo que saliese elegido una persona que está dispuesta a cerrar algo que a Microsoft le da tantos beneficios y le hace tan grande, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a pasar un poco de tema, seguramente oigáis esa noticia varias veces y la verdad, no sé qué pensar, para mí yo lo vería de manera, bueno, lo vería muy escandaloso que esto ocurriese, la verdad Lo vería muy, muy escandaloso, me parecería muy impresionante, la verdad, no sé, me parecería muy extraño Bueno, el candidato este se llama Stephen Elop y bueno, esperemos que no salga jamás, aunque dicen que tiene bastantes posibilidades y el que quiera cerrar Xbox, pues es un rumor, nada más, ya sabéis Seguramente, o bien para desprestigiar la salida de Xbox, o no lo sé, chavales, realmente no lo sé, porque realmente la prensa de videojuegos también a veces, pues, intenta irse un poco también por el amarillismo, vamos a decir Y se va por las ramas que no debe ir, ¿no? Bueno, ha salido un video bastante importante de Xbox One, que muestra la interfaz, la amplia interfaz que tendrá Y la verdad, poquitos cambios respecto, bueno, poquitos cambios, entre comillas, ¿no? Porque veo los cambios de Play 3 a PlayStation 4 y me parece que se han ido de la cabeza totalmente, porque la interfaz es totalmente diferente Pero en Xbox, pues, es bastante parecida a la de Xbox 360 y eso supongo que al público le gusta, ¿no? A mí no me gustan mucho los cambios, ¿no? En las interfaces y tal, a mí me gusta, por ejemplo, si yo que sé, me compro un móvil y luego me compro el móvil de la versión siguiente Me gusta que la interfaz sea igual y tenga más potencia nada más y este tipo de cosas Así que bueno, miraros el video de la nueva interfaz, porque es bastante extenso, dura unos 12 minutos y ahí, pues bueno, lo podéis ver todo, 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 casi todo, ¿no? Incluso los comandos de voz de Kinect y este tipo de cosas que resultan también bastante, bastante interesantes Así que bueno, nada más, chavales, espero que os haya gustado el video y nada, nos vemos en el próximo Pásaros por el video que tenéis en la descripción de la Xbox One y nada, hasta la próxima, chao